Pfff, pizarros días, que asco de noche, la peor noche que recuerdo de la historia, claro, para vosotros no tanto Esto se ha olvidado, esto se ha olvidado un vídeo, quedado a gusto, yo se escuchaba de Roncar, quedado a gusto Ya, Miki roncaba, quedado a gusto, fue luego de un momento en el que también escuché a Chevy roncar Si, si, no, si lo fumabas, yo creo que no, no se salva ninguno el de Roncar, creo, pero Yo, fatal, toda la noche doliéndome la cabeza, acabé potando, yo creo eso, de migraña Sí, sí, he dormido al final media hora en toda la noche Y además, bajé aquí, poté, de repente, luego suelo otra vez a mi cama, estaba Chevy metido en mi cama Cambio de plan, este Y yo tenía que dormir aquí ¿Estás doyó? ¿Qué haces? Te pido disculpas Ha pillado No, no, el marido se va a quedar cansado Pulsa, quédate, pulsa Quédate, puta cabrera Puta cabrera Un frío de cagarse, yo he hecho una bola aquí, tapado con esta manta que solo te tapa como medio cuerpo Pero bueno, ahora como no me duele tanto la cabeza, estoy mejor, entonces estoy feliz Aunque haya dormido media hora Pero bueno, mira que día es tan bonito No hace nada de acuerdo Pues venga Pónganos a casa Recoger, yo ya empecé a recoger Contratamos a alguien Contratamos a alguien Yo estaba tan mal que hasta miré un Uber para decir, mira, a ver si me baja a casa, no sé qué Me valía más de 100 pavos A ver, a ver, a ver, yo tengo oferta, a mí no voy a tener los barbares Voy a mirar de un minuto Debería venir, o sea, funcionar Sí, sí, funciona Por 100 euros A ver, a ver, a ver, a ver 78 pavos Está bien O sea, tampoco es una barbarie Tampoco Podemos pillar el Uber Black que vale 116 euros Bueno, yo también es que como lo miré igual a las 5 de la mañana Igual era más caro A ver, voy a mirar el bol o lo que sea Bueno, a ver qué tal va el día, lo tenemos que recoger y nos vamos Hay que ir a casa Así que dentro ahí Y a chuparla ¿Qué coña? Dentro ahí Ay, Dios mío La barrera, hay que recoger Y farina, durmiendo todavía Es un pequeño King que tiene farina, dorme Mientras el resto recoge No va, no va Easy Es más lento, en verdad Al menos he conseguido arrancar el fuego Hace un frío de cagarse Qué pereza Ya estamos terminando Ya está farina fregando Ya está Hemos recogido todo y nos vamos Está diluviando Me encanta la lluvia Pero me duele Pero me duele Creo que te has dejado un poquito aquí Madre mía Nunca me ha dado el cajuelo Esto ha sido buena idea A ver, en invierno, bueno En verano mejor En invierno alicante Sí, invierno alicante, verano No se llama alicante Así no tenéis que hacer tanto No tenéis que hacer tantos cables Vámonos Vámonos A ver si eres capaz de cerrar A ver si soy capaz A ver si soy capaz Nos vamos a chupar Bueno, ya hemos bajado de la sierra Y les he liado al final Y vamos a ir otra vez Al llama sushi Y Chevy está ya en plan Tío, fuimos hace dos días Vamos a volver Es la cuarta semana seguida La cuarta semana seguida Que vamos al sushi Pero es que está muy bueno Es que no se puede evitar Y ellos lo van a probar Que no lo han probado Y pues tiempos Uf, ya están líos pidiendo Estamos en la mesa redonda Y con ganas de comer La verdad es que no es mucho Yo sí Yo sí, yo tengo Yo sí, yo tengo La verdad ¿Qué es eso? Yo he pedido estos Estos dos Y estos dos Pues a pillar Dos de estos Y dos de estos Me está dando ansiedad, ¿eh? Hay demasiada comida Encima mía Nos hemos hinchado Y pollo Está muy bueno La verdad que la carne Está muy buena Para mi gusto aquí Tengo que decir Vamos a los españoles Va a pasar el invierno Que hasta tengo frío ¿Qué te pasó? Es para el caldito Va a pasar el invierno Ay, espérate No te quedas el puto A la cenciola Hoy no había ninguna todavía Hoy no había ninguna No hay ninguna Que venga Pero es que ha dicho ¿Qué tal? Voy a intentar A ver si por contexto Dale en los labios Como Chévin Se los leyó a Claro Es que esa persona Era sordomudo Lo somos A ver, se nos está yendo Ya de madre Están viniendo Demasiadas cosas No es normal No deberíamos Pero hemos pedido otra vez, ¿no? Vamos a esperar Para pedir, ¿eh? Porque me cago en todo Demasiado Pero bueno, somos felices Yo no estoy con un rato Así que vamos a morir ¡Hora de celebrar! ¡Hala! Esos perros sonidos Tío ¡Hala! Me ha reventado el fin Oh my god Pero haberlo hecho el miércoles Que todavía es cuando viene Elizabeth Pi 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 Se me ha ido, tío Se me ha ido,geos No habías pasado eso, si lo voy a ganar Escuchando Dale es fatal Pero bueno Venga ya ¡Lo cagaba! ¡Joder qué cabrón! ¡Que cabrón! Me he remontado, mogollón A ver, no, que se ve... ¡No le va a hacer! ¿Qué ha pasado? Es un 3.000 pelotas que... Ha habido un trickshot. Claro, es un 3.000 pelotas. Vamos a hacer un rato. Hora de pillar. ¿Quién va a pillar? ¿La bandeja de horno? ¿Chevy? ¿Vikincho? Es hora de los nachos después de dos años. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Es un ya de mierda, ¿no? Sí, justo. Es un ya de mierda. ¿Eso ha pasado? Es hora de que Miki, después de dos años, vuelva a hacer nachos porque nos llenamos cuando vimos Jackass Forever. Hicimos 20 bolsas de nachos. Y puede que menos, pero ya te digo, acabamos hasta la bollísima. Así que, después de dos años, vuelven los nachos de Miki, que yo ya los he echado de mierda. Pues los nachos de Miki vuelven. Para mí que hay pocos, ¿eh? Sí, menos más que contamos tres bolsas. Menos más. Hora de nachos. El banano. El banano siberiano. El banano va a romper un palo. Banano, por favor. ¡Joder! A santo de qué. Lo voy a intentar. Va a ser un banano grande. Es imposible. Es muy duro. Pero lo voy a intentar. El banano. ¡Uh, yeah! U-o-lelele. Por Miki. ¡Aaah! ¡Me va la piel! ¡Joder, me levanto toda la piel! Con la izquierda El banano es el carruco Así no se puede ¿Qué mierda ha sido esa? ¡Qué mierda! Joder, es que mira, me levanta toda la piel Yo lo dejo, ya estoy sangrando ¿Ya estás sangrando? Maldita sea Qué buen banano No pasa nada ¡Rosas! ¡Qué cagada! Está Chavi en videollamada ¿Pero la vas a sacar? Chavi Esto es para... ¿Pero qué video estáis payendo, chicos? Esto es para todos los públicos ¿Con Ries? Porque Ries hay Y ahora saca un gatito Qué gilipollas ¡Buaaa! Los nachos de Miki Y jalapeños para quien quiera ¡Oh, jalapeños para todo el mundo! Tiene que ir una gotita delicante ¿Le podemos echar? Yo lo echaría, la verdad Yo lo echaría La verdad que han pasado dos años La despreciable comida de Miki Es una comida de Miki, tío ¿Para qué cocina? No se da puta Es que no queremos que cocine No mola, no mola Bueno, a cenar Gracias, Miki Por volverlo a hacer Es un héroe No sé qué tiene de especia No sé qué tiene de héroe Ni siquiera ha llegado a Alemania Hay jalapeños Jalapeños Hay más zanahoria que jalapeños No son jalapeños ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos a probar ¿Se va a zanahoria? La magia De las etiquetas más puestas A cenar viendo el su destino ¿Cómo diréis? A chuparla Bueno, después de probar el Hotchit Challenge Hemos decidido probar Hotchit Patatas Challenge No sé Un brusete que jalopeño Un brusete que jalopeño Carayos Vamos a probarlo A ver qué tal No tengo mucha esperanza No te voy a engañar ¿Este huele? ¿Cuánto de picante tiene? Solo una guindilla Este es una guindilla El otro tiene tres El olor ¿Cómo lo ves? Bueno A decepción ¿En serio? ¿En serio? Sí Ahora ustedes son fritos Está durísimo ¿No pica? Nada Está durísimo ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? Oler es decepcional Es verdad Oler es decepción No pica nada Cero Absoluto Cero, eh Ah, pero bueno Es antes uno, de verdad Sí, esto es verdad Que solo es Que solo es una Joder No pica nada No pica absolutamente nada Es que ni un poquito, eh Me viene de picar Igual, nada, eh Nada de nada, tío Nada de nada Pero la verdad Oler no huele a chudadita Y nada de nada No está malo, eh Pero no pica Pues a mí la textura No me ha gustado nada Es súper duro ¿Verdad? Parece pio un show de perro Sí, es pio La verdad Que está durito ¿Qué es mejor hacer? Claro, si lo lo vamos así Así estará más picante Al menos Me estoy dejando las muras No pica nada No pica nada Tenemos este que tiene tres Este en principio es tres veces más picante Dos veces más Porque si ese es uno Este es tres Es un punto matemático Es verdad Es un gel Yo pensaba tres por uno, tres A ver si este huele a decir Decepción con limón Literal, eh, mira Huele Decepción con limón Sí Este es igual de dulos No Este es igual de dulos ¿Pica más? Igual de picante Pero Esto es una decepción Tres otra, eh Madre mía Ah, pero este es el poco de mejor Con limón Decepción con limón Eh, este es mejor A mí no me ha gustado nada O sea, no saben a picante No pican nada Pero tiene un poquito de gracia Es más duro esto Tiene un poquito de gracia Son un poquito de ataque Pero es que yo no he venido Al club de la comedia Yo he venido a que me pique No he venido a que me haga Claro Pica menos Y este no pica nada Imagínate Sin más Este está bueno No pica Está duro Me voy a dejar Me pica más una galleta Esa de limón A mí me sabe como A polvorón de limón duro Pica un poco más Es verdad ¿Verdad? Un poquito Pero nada Cero Un poquito Cero Me picaban los jalapeños Con lo bueno que estaba la patata Bueno, lo bueno Lo que picaba Y esto una decepción Así que Fuck Ahora no está tan duro ¿No te has roto los nudillos? Qué gilipollas Miki es un héroe Va a enseñarnos La nueva técnica del torbellino La última vez no salió muy bien Pero ahora sí Lo probamos con la lata Lo he utilizado Me ha vuelto perdido A ver ¿Cuál es la técnica? La técnica Creo que hacerla directamente De verdad Os la explico después Vale Mira Él tiene esa No ha salido No ha salido No ha salido No ha salido Nada bien Me ha entrado a presión Me ha entrado a presión Es que no es así Ya no queda nada Pues enséñame tú Es que tienes que hacerla ahí en la boca A ver Yo no tengo ninguna idea Enséñame Yo no tengo ni idea Miki Me da igual Él lo intentaba al menos No, yo no lo voy a intentar Lo vas a intentar Bueno, segundo intento La primera vez no ha salido La verdad que no Vamos a probar otra vez Hostia, hostia, hostia ¡Hasta, hostia! ¡Hasta, hostia! ¡Hasta, hostia! ¡Hasta, hostia! Eso, eh No sé que ha salido ¿Lo has conseguido? ¿Lo has conseguido? No me ha salido la garganta profunda Pero... ¿Te lo has salido? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¡Qué grande! Sí, ahora sí, eh, Miki Bebe Salida Bebe, dale Ha sido perfecto No quiero ver Ha sido perfecto ¿Lo has hecho? Has hecho coño A ver si te ha salido Sí, sí, sí que ha salido No lo mames Sí, sí, sí que ha salido Ha sido increíble, tío Ha sido muy bien Sí, sí Puto amo Clames Sopla Te laudes la boca y... ¡Guau! Y deja recta ¿Y cómo soplo? ¿En plan normal y corriente? Vale, para tirarles la chapa El soplar no sirve para nada Vas a grabarlo, así va a salir mal Ya, por eso A ver lo sorprende ¿Ich confío en ti? Yo le confío Ahí. Eso es. ¡Las, chero! ¡Está haciendo un tiro ya! ¡Qué pena! Muy bien. Bastante bien, ¿eh? Impresionante. Bastante bien. Impresionante. Yo le doy un 10. Yo le doy un 10. Increíble. Te lo vamos al culo. Muy bien, ¿eh? Está súper bien. ¡Involución! ¡Quien quiera ver! ¡Con los culitos! ¡Oh, my God! ¡Ahora salió fatal! ¡Pero hay prosacado! ¿Qué más? ¡Pero qué animal estáis! ¡Qué desastre! Joder, me lo he intentado. Joder. Nadie puede decir lo contrario. Me lo he intentado. Increíble. Puedo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ala, ala! ¡Hala, ala! ¡Interesante! ¡Ujó! ¡Aaa! ¡Sangre, brother! ¡Sangre, tío! transformations pero se parte se esta ardiendo que no se vea rayo más ostia 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 por ahora es el toro ¡Cortia, tío! ¡Qué burrada, normal! Esa que nadie y todo, hermano. Ya, te he visto, madre mía. ¡Qué locura, joder! ¡Oh, my God! A ver, sabemos que no lo he oído de verdad porque Pablo sabe cómo nada. Sí, sí, ¡oh, my God! Pero, eh, ¿por qué lo he conseguido hacer más o menos divertido gracias a esta cabezeta? Eso, eh. Recordad poner el link abajo. ¡No, no, no! A la venta, en la tienda de Guille Seco Kill. ¡No, hombre, yo era grande! ¡Normal! Me ha cogido un poquito. Había una ocasión de que no podía retirar el otro. Me ha cogido un poquito. ¡Normal! ¡Ahora sí! Ahora hay que hacerlo con esto. Me ha dolido mucho. ¿Sabes lo que vas a ver? Cuando he puesto a fotopatas, porque no estaba bien. Que no entra ni a ir y salía a ver. Me ha cogido más. ¡Normal! Y no te he dado a ver muchísimo las amiguelas. Y ya se ha mirado, pero bien. Es peligroso. Ya va. Segundo intento de Paula. Esto hay que entrenar Hay que entrenar Entrenar Por los pibes Por el viaje a Madrid y los pibes Porque ha salido muy bien Eso es Ha salido brutal El torbellino fest Hostia que maquina en verdad Es el puto amo Si quieres pelea 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 Está mal Los pibes Ser rigtig Concentrido Bande ¡Gracias!